Lo que está en estos momentos en cuestión con el señor Favra es el propio autogobierno valenciano. Cerró por un capricho la televisión en su momento, pero ahora, por un capricho, por una reyerta, por una guerra partidaria con el señor Rousse, ahora decide que es posible reabrir la televisión. Y eso nos ha costado 200 millones de euros a los valencianos. Nos ha costado 200 millones de euros su capricho, su incapacidad. Y eso, finalmente, pone absolutamente en interdicho lo que era la versión A de esta cuestión. La versión A era que se cerraba la tele para mantener abiertos los hospitales y las escuelas. ¿Va a cerrar ahora los hospitales y las escuelas? Nosotros haremos una nueva red TV, por supuesto. Una nueva red TV que será pública, en valenciano, de cualidad, pero que no tendrá nada que ver en las improvisaciones, en la frivolidad y en todo lo que plantea en estos momentos el señor Favra, que realmente lo único que hace es intentar taponar la ferida política que le causa a Rousse. No puede continuar la agonía de la comunidad valenciana con este presidente. Tiene que acabarse la agonía y empezar un tiempo nuevo.